Eva María se fue, buscando el sol en la playa Hola que tal amigos, nosotros somos la banda MAKEY Del Meriquito, Villacorona, Jalisco para el Mundo Vamos a bailar la quebrita hasta el 1 de Enero en La Providencia, Chichotla, Puebla No falten, te esperamos Allá nos vemos Y sigue, sigue MAKEY Eso no, bailele, bailele ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?